¡Suscríbete al canal! Y pues sí, me desaparecí por 3 meses ya que hubo situaciones, pues ya saben, no peores existenciales y pues tuvimos que arreglarlos Y pues también gracias a eso estuvimos dando un pequeño tour por la Ciudad de México que ya lo vieron en el video anterior Y pues obviamente ya no me podía perder la Gelaguetza aquí en la Ciudad de Oaxaca Como todos ya saben y para los que no saben, la Gelaguetza es la fiesta máxima de los oaxaqueños Y obviamente también es la más importante de Latinoamérica Ya que conlleva muchísima cultura, muchísima gente del extranjero viene Especialmente en estas fechas de todo mes de julio a la Ciudad de Oaxaca Y también obviamente gente nacional viene al estado Pues para no perderse de esta gran fiesta, probar el mezcal, probar los moles, probar las tlayudas Y obviamente todo el mes de julio es pura fiesta aquí en Oaxaca Si no te pones borracho en una calenda en la calle, nunca veniste a Oaxaca Así es que hice un pequeño video y pues solamente grabé unos pequeños clips de algunas actividades que se pueden hacer durante el mes de la Gelaguetza Que obviamente son muchísimos, pero como no estuve todo el mes de julio Pues solamente hizo unos pequeños clips de unas calendas, de pequeños festivales Y lo que sí me perdí fue la Feria del Mezcal No puede ser Javier, no fuiste a la Feria del Mezcal Me tengo que esperar hasta el próximo año para poder entrar a otra Feria del Mezcal Pero pues ni modo Y bueno, más preámbulos vamos a ver este pequeño video Mientras yo les voy comentando las actividades que vamos haciendo Y me devoro este pequeño pastel Así es que... Vamos a verlo Ya, corre el video, ya Oigan, no sé si esto se le llama empezar bien o empezar mal a Gelaguetza Ya con un Mezcal ¿Tú qué opinas? Pues yo que muy bien, papá Muy bien, ya como pueden ver estamos en las fiestas de la Gelaguetza Este es el primer convite Es el tercer sábado Ya próximamente el segundo, último lunes de julio Que es cuando empiezan la Gelaguetza Así es que aquí estamos en el convite Vean Y pues ya nada más echándonos nuestro primer mezcal ¿Algo que decir? Nada, pues que a todos a chupar, papá Y ahorita vamos a andar dando vueltas en todas las delegaciones Caminando y probando los diferentes mezcales que les pueden dar Y curados porque todas las delegaciones traen mezcales y curados Así es que acompáñenos Oigan, se los juro, no sé cómo tanta gente viene estos días a la ciudad de Oaxaca Que no puedes caminar ni por las calles Como puedes ver hay muchísima gente en las paredes Arriba de las ventanas para poder ver el desfile de la Gelaguetza Bueno en sí esto no es la Gelaguetza Se les llama calendas porque dan el aviso de que ya viene el lunes de la Gelaguetza Así es que muchísima gente viene Y como puedes ver, todos empujan, no puedes caminar Gente es en los techos, en las ventanas, en los restaurantes, hoteles, en todos lados Y bueno, aquí tenemos al gobernador de Oaxaca Venga, vean, vean Y es así como continúan las festividades con la Gelaguetza Que se suscriban a Yo Soy Pato Que se suscriban a Yo Soy Pato Oigan, se los juro, yo no quería terminar así Como si me hubieran puesto una pistola en la cabeza Pero creo que ya son más de las once y media de la noche Y sí, bebiendo mezcal Así es esto de vivir en Oaxaca Si no te embriagas con mezcal No, viniste a Oaxaca Vemos nuevamente a publicidad a lo máximo Eh, publicidad a lo máximo La publicidad a lo máximo A ver, a ver Regálame un mezcal, regálame un mezcal A LB Es lo máximo Los chichocasas Es lo máximo Vengan a Oaxaca A todo México Se los dice chichocasa Claramente un domingo anterior Del día lunes de la Gelaguetza Se realiza la presentación De la leyenda de la reina Donahí Así es que, pues ahí estuvimos presentes Que fue mi primera vez Y la verdad está muy, muy chido ir Jamás había ido De los miles de años que llevo viviendo Aquí en Oaxaca Vayan y vean este espectáculo De la reina Donahí Muy interesante Muchas luces Muy bonito Muchos cohetes Los negros ojos en Oaxaca Se entrecerrar Para enviar sus últimos pensamientos A Sachi A la patria fe Grande victoriosa Cuéntame, ¿cuál fue su experiencia Narrando Donahí? Bueno, pues Es mi primer año Y la verdad estoy muy, muy feliz Muy, muy emocionado De poder estar aquí Y pues Espero que próximamente Siga trabajando en este evento Multicultural muy grande Muy bien Estamos ya a reconocer En todo Oaxaca Y próximamente en todo México Una gente de prestigio aquí Otra vez echando el dancing Con el huevo Después del barco hielo Nos trajimos al archivo Oaxaca Los únicos Venamos aquí Y bueno, amigos míos Creo que así damos por concluido Este hermosísimo video Y yo les hago la invitación O ustedes A la invitación A otra invitación A otra persona Para que vengan a México Y a Oaxaca Para que puedan sentir Y vivir esta experiencia Esta que la getza Que sientan Y pues esa es la invitación Para que vengas a Oaxaca En cualquier época del año No importa Pero si es mejor en julio Perfecto Y así damos por concluido Este hermosísimo video Gracias por verlo Gracias por estar aquí Me agrada Y nos estamos viendo La próxima semana Con un video nuevo Adiós ¡Suscríbete al canal!